Descansemos lindos los caballos y yo también me fui a la peluquería y ahí me hicieron nuevas alforjas que están allá y bueno, descansemos. ¿Cómo has pasado el fin de semana? ¿Estuviste en alguna jineteada? ¿Estuviste con algunos amigos? Sí, me fui a la jineteada de Jesús Barrio Nuevo, a Santa Befemia y fue lindo, sí, fue muy bueno. O sea, quiere decir que has pasado un fin de semana interesante, nuevos amigos para seguir guardando en tu historia, ¿no? Sí, sí, muchos amigos y bueno, muchas cosas de conocer, sí. ¿Pudiste comer lo que querías, que era un cordero? Sí, demasiado comimos, cada noche asado, bueno, demasiado. Bueno, ahora te vas, ¿cuántos kilómetros más o menos vas a hacer? ¿Vas a pernotar seguramente al costado de la ruta? ¿Vas a ir al Campillo? ¿Ya tenés la ruta armada, no? Sí, voy a seguir la ruta hasta Santa Rosa y no sé, capaz unos 25 o 30 kilómetros vamos a hacer hoy. ¿Te vas con los tres caballos que viniste o cómo va a ser la vuelta? No, tengo dos caballos. ¿Dos? Sí, los dos voy a llevar, sí. O sea, lo cierto es que ha sido un buen fin de semana y te han tratado bien, las has pasado bien aquí en Maquena, ¿no? Sí, sí, muy bien. Y quiero decir muchas gracias a la gente, te recibí bien y pasó muy bien, muchas gracias. Bueno, y ha estado con Jesús Barrio Nuevo, acompañándolo, ha estado con ellos, con la familia. Sí, sí, exacto. Bueno, Daniel, muchísimas gracias, ha sido un gusto y ojalá te podamos ver en algún diario cuando llegues cumpliendo tu meta, sea por la zona de Esquel, en Chubut. Sí, seguramente, ya voy a mandar un mensajito así. Bueno. Muchas gracias.